¿Le confiarías tu vida a un cabrón así? No creo, güey, la neta, güey. No, está complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Si de por sí cuando traen carro manejan de la chingada, güey, imagínate, ahorita en una moto. No, sí está muy... Yo en un principio dije, no, man, ¿por qué me están cobriendo 250 si el Uber me cuesta 150? Ah. Pero es que esos güeyes no pueden, o sea, no pueden regresar con un viaje. O sea, te tienen que cobrar la ida y su regreso a su base porque no pueden agarrar pasaje. No, mami, no, imagínate un pinche viaje a Acapulco, te... No, mami. Nadie me empezó a contar, no, es que este perro maldito, y le encontré esto y el otro. Dije, de aquí soy, güey. Verte, güey. Y le empecé a tirar el rollo, güey, venía atrás y una de esas me dice, ¿quieres tomarte algo? Verte, la de Arjona, güey. Verte. Amigos, ¿cómo están? Estamos de regreso con sus compas del barrio. Mi querido Luisito. Así es, sobrevivimos el capítulo piloto. Sobrevivimos, sobrevivimos. Y sobrevivimos también ahorita a un ataque de comentarios de esta gente que le gusta apoyar a la política, ¿no? Sí, gente en la producción, pues realmente tiene inclinado muy cañón su... A nada estuvo de pedirnos la INE para sacarle fotos y todo el rollo, eh, cuidadito ahí. Pero con ese tema, güey, también platicamos, salió el tema también de lo del transporte público, justo porque aquí tenemos un bello metro a nuestro lado. Así es, Metro Lomas Estrella, nos encontramos en Terraza Mexa y sí, aquí pasa justo Lomas Estrella, el metro. Y hablar de transporte público, visto desde el punto de vista de barrio, cuántas cosas no podemos... no podemos ahí a... pues voy a acotar totalmente. A ver, no sé si me estoy yendo luego, luego muy brusco, pero apenas hace unos días con Luis platicábamos que el metro también tiene sus secciones, ¿no? El metro tiene sus secciones, sí. Pero, está el último vagón del metro, ¿sí has escuchado de eso? ¡Oh, sí! Que en el último vagón del metro de la comunidad LGBT se deja ir ganso, Olvid. Apenas vi un video justamente en el último vagón, que es donde suceden estas experiencias, pues, de transferencia de todo tipo de información. Con literal, o sea, se veía un empujón y otro empujón. ¡Ah! O sea, a plena, en la noche, ya cuando estaba así el metro. No, bueno. Se lo van grabando creo que desde un carro, ¿no? Sí, sí, cierto, sí lo vi, si lo vi, si lo vi, güey. ¡Qué tranza! Pero yo creo que es lo chido del metro que te dé, y bueno, y en general el transporte público, que te dé este chance de... Yo vi un video apenas de una morra preparándose una michelada en el micro, güey. O sea, el limón llevaba su sal, quitaba de la pena. Creo que el metro te da esa libertad de ser quien tú quieres ser. El metro a buenas horas del día sí se puede convertir en una gran, gran experiencia. O una muy, muy grande pesadilla en horas pico. En horas pico, güey, sí. No, bueno, en horas pico sí está, sí es el infierno, la neta. ¿Qué has vivido así de que en el transporte? ¿No has vivido una mala experiencia o la mayoría han sido buenas? Creo que han sido buenas experiencias. Recuerdo momentos en donde, pues justo a lo mejor me llegué a quedar dormido en una estación y de repente desperté y ya estábamos en otro lugar, que es lo clásico. Y algo que se me hace muy peculiar es cuando sales, o sea, cuando estás en el metro y en cada estación es un vendedor nuevo. Ok, sí. Pero es así como de ya no hay ninguno de descanso, o sea, es la pasita con chocolate, las pilas. Y no te puedes, o sea, tienen su zona, güey. Tú no te puedes meter a la zona de tal vendedor. Tú como vendedor no te puedes llegar a, ese es su tramo, güey. ¿Quién es quién es de él? Hay una estructura muy, muy cañona. Sí. Sí, sí, sí. Sí, está muy cañona. Tú hablaste de zonas, por ejemplo, está esta parte de las, de la zona de las chavas. Ok, sí. Que ya actualmente ya es muy normal, pero antes no había como esa diferenciación de no, 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 aquí ya hombres no pueden pasar. Sí, antes eran todos revueltos, ¿no? Sí, sí, sí. Que fue cuando se empezó a dar como que toda esta onda del toqueteo allá adentro. Porque hay gente mañosa también, en transporte público, hay bastante gente mañosita que nos tocan. Pero entre ellos a veces también, no en el caso del metro, pero por ejemplo en el caso de los micros, bastante bravos los microbuceros. ¿Sabes? Tú que manejas también, o luego andas en el micro. ¿A poco no te ha tocado estos güeyes que, güey, nunca vas a ver que, que el del metro se baja a cantarte un tiro, güey? ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Pero el del, perdón, el del micro sí, güey. Sí son, o el taxista. Son como que muy particulares que se sabe que esos choferes son violentos. Sin duda alguna. El, el de, los microbuceros son interesantes porque, o sea, a pesar de que justo pudieras decir como son de barrio, como un barrio fresa, pero, pero van con, con su corbata, van con su corbata, con camisita. Ah, la camisa blanca. O sea, como que le dan ese respeto a la unidad, ¿no? No, es mi chamba, güey, no. Sí, sí, subo morras distintas, pero la camisa es blanca siempre, papito. No, son mañosos, son mañosos los microbuceros. Son, son muy barrios, son muy barrios los, yo creo que sí, es lo más barrio quizás, los choferes del, del micro. Del micro, sí. Sí, porque yo creo que todavía taxistas encuentras de medio pelo, de, 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 clase media todavía hay taxistas, pero el de barrio, 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 sí es el microbucero, el tener un vecino que es microbucero. Sí, 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 yo creo que también, los que son muy barrio, justo hablaste de taxista, creo que es los taxistas de sindicato, así, los que son de, este, pantera, sindicato acá, los de. Que tienen base y radio y todo el pedo. Esos también son barrio, güey. Sí, güey. Esos también son muy barrio. Pero cobran más esos, güey. ¿Cobran más? Sí, sí, sí. Y es que, o sea, cobran más. Yo en un principio dije, no, no, ¿por qué me están cobriendo 250 si el Uber me cuesta 150? Ah. Pero es que esos güeyes no pueden, o sea, no pueden regresar con un viaje. O sea, te tienen que cobrar. Ah, ok. La ida y su regreso a su base, porque no pueden agarrar pasaje. No, mames. No, imagínate un picho viaje a Acapulco. No, mames. Fíjate que yo, hablando de eso, yo trabajé de Uber un tiempo, güey. Ajá. De esto. Porque es transporte público, ¿eh? Para la gente que anda y dice, no, yo viajo en Uber, cállate. Es taxi. Yo siempre he dicho, los choferes de Uber son los taxistas modernos, güey. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y yo cuando trabajé de Uber, vayas experiencias que llegué a vivir, mi querido Luisito. Ok, a ver. Cosas que te dicen en una canción o que te dicen en las películas, pero sí pasan. Ahí te va. A ver. Un día, güey, estaba en mi casa, me activé así de, a ver, ¿qué viaje cae aquí cerquita de casa? Cae un viajecito ahí en un barcito en Xochimilco, pero donde se sabe que va mucha mujer mayor. Ok. Hay mujeres de 40, 50, por ahí, ¿no? O sea, ahí llegó, pero el viaje lo pidió, el usuario era un hombre, güey. O sea, ahí llegó y vio a dos personas peleando una parejita. Se sube la chava y el güey, ahí te la encargo, ¿eh? La vas a dejar. No, pues sí. La chava, pues, medio llorando, güey. ¿Tú eras chofer? Yo era chofer, yo era el chofer del Uber, güey. ¿Qué tenía? ¿18, 19 años, güey? Y se sube la morra, güey. Pues estaba de buen ver, la neta, como 40 y algo, pero de buen ver. Y llorando, güey. Y yo, ¿todo bien? Sí, güey. Me dice la morra. Y solita, ¿eh? Me empezó a contar, no, es que este perro maldito, y le encontré esto y el otro. Dije, de aquí soy, güey. Verte, güey. Y le empecé a tirar el rollo, güey. Venía atrás y en una de esas me dice, ¿quieres tomarte algo? Verte, la de arjona, güey. Vétamela. No manches. Pero era mi primer viaje, te cuento, me acababa de activar, güey. Yo dije, no mames, me voy ahorita a un bar o algo así con ella. Yo no he chambeado, no he ganado el carro. Era de mi mamá, había que entregarle cuenta. Entonces me dice la morra. No, le digo, ¿qué crees, la neta? Es mi primer viaje y pues no, todavía no genero tanto. Yo invito, aunque sean unos aquí en el Oxxo. Se baja el Oxxo un Six, güey. Y ya que se sube, ya se sube de copiloto, güey. Hola, ándale, ajá. Destapamos la primera chela y directo. Y nos metemos aquí al hotel. ¡No! ¡Yo andaba, güey! ¿Cómo es imposible? Viviendo el sueño, güey. Aparte dije, no mames, me volví a recordar. Dije, es mi primer viaje, no he trabajado, güey. Pero dije, va, pues ya voy a invitar al hotelito, órale. Güey, nos metemos al hotel. Y cuando yo le iba a picar así de que todavía yo pendejo. Finalizar viaje, me dice, no, no, no. Es de la cuenta de ese güey que lo pague. Déjalo correr. No puede ser, güey. Era el diablo, güey. No sé qué le hizo. O si ella era el diablo o los dos son una mamada. Yo lo disfruté mucho, güey, mucho. Nunca le, me arrepentí, nunca le pedí su número, güey. O sea, sí se concretó. Se concretó, se concretó todo, güey. Bastante, bastante bien, güey. Todavía me acuerdo que habrán sido las dos de la mañana. Una, dos de la mañana y salimos del hotel como a las siete de la mañana. Y hasta ese momento, es más, ni finalicé el viaje ahí, güey. Todavía me fui a mi casa a Xochimilco y ya llegan a mi casa a finalizar. Bueno, ya yéndose a la marquesa. Puede ser. Pero, vaya, uno creería que no, pero vaya que tienen buenas experiencias también el taxista, el microbusero. O sea, en el transporte público en general encuentras de todo, mi querido. Claro, no, bueno, o sea, justamente tú das esa certeza de que sí se viven cosas que dijeras solamente puede pasar en una película. O sea, totalmente. Ok, sí, 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 totalmente estas historias de, no, pues sí, yo estaba y entonces empezaron a besuquear acá atrás. O sea, qué cañón. Nunca te tocó, digo, como hombre es más difícil, pero a mí se me llegó a tocar una vez un chofer que es de la comunidad. Como mi Uber decía que iba a zona rosa, yo creo que el güey creía que yo iba a chambear o algo y ya me andaba como tirando la onda. Nunca te ha tocado a ti directamente que a lo mejor alguien así, un chofer acá, digamos. No, ¿sabes qué? A mí me pasan historias que no son así, o sea, me pasa el chofer, pero el chofer que está manejando y que de repente se te queda viendo muy extraño, güey. Entonces es así como que se te quedan viendo y yo así como que ya se me quedó viendo, güey. Y otra vez se te vuelve, y así como, no mames, ya te sientes observado todo el viaje. Este, pero no me ha tocado algo así. O sea, naturalmente es un regalo de Dios. O sea, yo tengo pareja y todo y la respeto, pero sí es un regalo el hecho de que te toque una chofer mujer. Ah, ok. Porque es otro ambiente, o sea, no es la testosterona todo el tiempo del güey así viéndote y luego yo te veo y luego ya no sabes qué pedo. Con una mujer es distinto, o sea, como que es como que fluye más el... El ambiente, pero también a la vez, y me ha tocado luego cuando viajo con mi hermano, la mujer ya va más con el miedo, güey. Un poquito más, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, luego cuando le pido el taxi a mi hermano, no lo quieren meter exactamente a la calle, güey. Como, no, 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 aquí dice el viaje y a chingar a su madre. Ok. Como que también está, es buen pedo si no eres un malandro, güey. Pero si eres un malandro, güey, qué mal trip para la conductora, ¿no, güey? Claro, sí. Porque si simplemente vemos los videos de estos güeyes que los roban en el... No, ¿no viste? No, carnal. Chile, te ibas a matar, te ibas a matar, carnal. Ahorita nada más dame tu carro, tu celular, tu cartera y ya, güey. No mames, no. Verga, güey. Y creo que el güey lo estaba asaltando ni siquiera una navaja, era una pluma, güey. Por eso se hizo viral. Pero tú cómo vas a saber que... No, pues no, güey. Ni te pones a averiguar, güey. En el transporte se da mucho que asalten. Sí, y fíjate que mi abuelito tenía un microbus. Ah, güey. Y a él justamente cuando lo asaltaban, si era así de me asaltaron, y si era de que la casa se ponía en otro mood, porque sí le tocaba experiencias de que, literal, o sea, hicieron que abajo de un asiento de estos de lo que normalmente, ahí lo metían. Y era como, ahí quédate, güey, y no hagas nada en lo que nosotros... En lo que haremos toda la mañana. Ah, pero si eran manchados, pues, algunos asaltantes. No era como que, ah, vengo por mis cosas y me voy, sino como que ya aplicaban la de, haz esto y esto, y nosotros... O sea, sí, güey. Sí, y hay unos que ya tienen bien armado todo el show, ¿no? Sí, güey. Y en el caso de tu abuelo, tu abuelo era una persona honesta, ¿sabes? Y tú nos estás dando justo el argumento para decir que no siempre pasa, pero mucha gente decía, ah, es que está vinculado el del chofer con los rateros, ya sabe dónde y lo sube, ¿sabes? Sí se dio mucho eso. Ahorita con lo de tu abuelo nos cuentas que no siempre era así. Sí, sí, sí. Muchas veces los mismos rateros se pasaban de lanza también con el conductor. Es que sí también entra ahí una cuestión como de supervivencia, de que no sabes, o sea, justo si el ratero conoce al chofer, y a lo mejor no de compas, ¿no? Que le pasen su comisión, pero sí lo que hacen es como, yo no te voy a tocar a ti, chofer, ni tu chamba, pero sí voy a ir contra estos güeyes para que tú no me metas el pie en mi chamba, ¿no? Sí, güey. Y como chofer también, ¿qué haces, güey? Tampoco es como que te puedas poner al pedo, es como, güey, yo paso diario por aquí. No me voy a andar arriesgando que este güey se ampute porque lo puse o algo así. Así es, sí, 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 es parte justo de las, pues no sé, de los sistemas de barrio, ¿no? Que se salen de la ley, pero ahí tienes que sacar, pues lo que es, ¿no? O sea, el mexicanismo aplicado. Ahora, ¿cuál consideras tú que es el transporte público más barato, güey, o el más de barrio, el que usamos más la bandita de barrio? Porque hay muchos transportes públicos, pero hay gente que se limita nada más al tren ligero, al metro, creo que hay combis, Luisito, hay combis. Están las famosas combis donde sí vas más apretado que en un micro, güey. Sí, sí, pues fíjate que también creo que ha cambiado mucho, porque yo me acuerdo que cuando yo iba al CETIS me subí a una combi y era como que los lugares, creo que eran 15 lugares. Ok. Y no podía haber más de 15 lugares. Era como que tú ya sabías que hay cuatro, cuatro, y me parece que, no sé, tres aquí. Ok. Entonces era como que ya, no cabe más. Y si ves menos, es como ya, yo que pues ahí. Ajá, sí. Son cuatro de ley. La gente que llega, las señoras que te avientan las naves así, a huevo, hacen que te hagas un espacio, güey. Es parte también de ello. Yo creo que la combis es uno bonito. Me gusta esa parte de, le puede pasar ahí en la esquina. Es como, ahí estamos conviviendo. Ajá, hay equipo, exacto. Sí, sí, sí. Es más como, sí, justo, como se hace una comunidad más chida, porque en el micro es más grande, cada quien viene en su pedo, y muchas veces cuando dices, le pasas el pasaje, se emputan, güey. Sí. ¿Sabes? Aquí en la combita, el cual es como que tienes a la señora aquí al lado, que en algún momento es como, anda. Claro, claro. Sí, ¿no? Ahí roce, ahí, ahí toque. Sí, sí, sí. Y ese también, era una joya, no sé, justo, que quizás sí se puedan enojar, pero también ese de, le pasas, o sea, de cuando ya está atascado el micro y se suben por la parte de atrás. Ándale, ajá. Y pasan así, eso se me hace una joya, güey. Yo ya apliqué la de no pagar, güey, la neta. Sí, güey, porque luego no se daban cuenta de hacer la parada, si subían por atrás, subía dos señoras, si yo era el tercero y me hacía pendejo, güey, la neta. Sí, sí, sí. O sea, yo dentro de mí decía, saco, pues no voy sentado, ¿no? Como porque, o le ahí le va a la mitad del, del... Nunca me tocó que me pidieran mi pasaje, pero sí me llegó a ver gente que le decían, señora, su pasaje. Y se hacían bien locas las tías. Las señoras de mercado, las señoras que van por su mandado, se hacen las locas, ¿eh? En el transporte público. Son las que te avientan ahí. Pero también, a mí me tocó apenas que me trepió al micro, güey, esta bandita, que sí le vale madres que no se echaron ni un limoncito, güey. ¡Ah, la madre! Entonces tú vas acá, lo peor es que te sientes privilegiado porque crees que vas sentado, güey. No, dices, ah, güey, me la pelaron todo, yo voy sentado. Y entonces llega un güey y se pone así. No, güey, no, sí te toca. Y luego no se rasuró y los pelotes acá, güey. A mí sí me tocó literalmente apenas. Yo de puta madre, güey, no me había subido en un ratote. Ah, esta también, esta también. Pero esa le encanta a Luis, güey. A ver. Que les... El güey que se sube y te está haciendo así. ¡No! ¿Cómo es posible? Como para... Dice Luis, que te la avientan como para calar si te gusta y si te gusta le siguen. ¡No mames! ¡Qué pedo! Y a él le gustó y le siguió. A él sí le gustó. A él sí le gustó y siguió. Yo ya viajo diario en micro. Entonces, ya la situación del metro, el último vangón, ya se está expandiendo al micro. Ya, fíjate. Ya, a varias partes, mi querido Luis. Ahora clásico también, una de las cosas es los cuates que se suben, que vienen saliendo del reclusorio. Y esos cuates es una... Es carnita de... O del anexo. ¡Ah! Así es. Pero mira, todavía el del anexo no te da tanto miedo porque es un pinche güey borracho. Pero cuando sí te llenan y te dicen, señores pasajeros, vengo saliendo justamente de la cárcel, no los vengo a robar. Y te dices, ¡Ven! Cuando son dos cuates, ahí se pone cabrón, ¿eh? O sea, ya tres ya se me hace que ya están exagerando. O sea, ya es un asalto disfrazado. Sí, ya. Ya es un pinche güey. Pero dos, sí te ponen un ambiente tenso así de... Entonces, sí, mi gente. Y uno estaba así recorriendo en el rondín y otro güey está ahí al lado del chofer. No, esa sí es así como de güey, o sea, tengo que dar. O sea, y no es... O sea, no te obligan, pero sí es una agresividad pasiva. Totalmente güey. Porque a ver, dime quién se va a aventar a decirle, ¡No traigo! Sí, no mames. Es más, hasta si no traes, empiezas a sudar de no mames. Así te tengo que sacar. Sí, que pase y le dices, carnalito, no traigo, pero te juro que ahora sea la vuelta te doy. Justo güey, si dices que no, o sea, lo tienes que decir muy, muy humilde. Así de, ahora no, carnalito, discurso. Estoy más jodido que tú. Porque si no, no mames. Lo cagado de esto es que, como tú dices, está el del anexo, que trata de darte lástima. Claro. Y dices, híjole, no, pues qué mal pedo. Pero igual y lo ignoras. Nah. Pero estos que sí se suben directo a decirte que estuvieron en el bote por haber matado a su esposa, así dices, ¡No mames! Sí, sí, sí. No, la maté con un cuchillo y un tenedor y me la comí. Y dices, no mames. Ahí está mi cel. Y ya me recuperé, pero ahorita necesito lana. Sí. Yo estoy sintiendo como... Cuando alguien no me... La maté porque no me quiso comprar un bubulú, güey. Y dices, no, dame la bolsa, güey. Sí, sí, sí. Porque están los que sí se suben, güey. No, no se... Tienen más valor, güey. Pero casi no se les compra, güey. Los que se suben y traen el discurso de, llévate el rico y delicioso algodón cubierto de chocolate. Sí. El famoso bubulú y tú dices, oye, este güey le pensó. Sí, cómo no. Se escribió un guión. Lo repasó. Y cada que me deja su bubulú le digo que no. Y al hijo de perra que se sube y me dice que salió de la cárcel, sí le compras a dos, güey. Ahí no estamos valorando el talento, güey, a los vendedores, güey. Hay que apoyar ellos. Sí, qué cañón. Ok, bueno, pues ahí está, señores y señores. ¿Cuál dirías tú que es el más VIP? Siento que en su momento, o sea, de los que tenemos a la mano, en su momento fue el Uber, güey. El Uber, en sus inicios era muy, muy fresco. Ay, llegaba un güey con camisa. Así como viene el Casper. Sí, como no. Te abría la puerta, Vamos a los 15 años, ¿a dónde moramos? sí. Contrate la carroza, qué chinga. Güey, llegan, te abrían la puerta, un agüito, un dulce. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Era una tensión realmente VIP. Creo que de ahí, lo que te decía, ya se volvió como un taxi normal y dejó de ser ese transporte VIP. Pero sin duda, ¿cómo ves? ¿Considerarías un avión un transporte público? Pues hay, pues es público, pero no tan público, porque no a todo el mundo le alcanza. ¿Cómo lo verías? Yo diría que, o sea... Porque a ver, tampoco es como si yo me subo al avión, ay, es mío, ¿no? No, porque vas con otros, güey, si es público, pero ¿cómo lo describirías ahí, güey? Es que no es tan público, o sea, puede ser que a lo mejor se busque que eso, ¿no? O sea, Vivero Bus avienta acá las promociones así de, qué ovole, llévele, y si agarras en el mes donde están las ofertas para, este, noviembre en enero, o sea, te agarras promociones muy cabronas. Sí, es un micro volador. Pero yo siento que acá lo más top en transporte público sería el Vemo, así cuando pides el Uber y te llega el Vemo, así que se abre... ¿Ah, el que es verde? Ah, ¿a poco está chido? Sí, o sea, es como un Uber, pero muy, muy bonito, o sea, se abre la puerta así de... No, mami. Y hay televisión, este, los, los choferes te tratan como esos Ubers al inicio, siento yo que eso es lo más, lo más... ¿Pero qué es el pedo del Vemo que es una aplicación independiente a Uber o, o, o por qué, porque me ha tocado pedir Uber y que lleguen esos, como tú dices. No sé, no sé si sea como que una filial de, solamente de Vemo y que a veces se anexa con Uber, pero, pero sí, eso yo, yo sí me siento así de, ah, cabrón, algo hice bien el día de hoy y que me llegó el Vemo. Sí, güey, ¿cuál ha sido el Uber más, o sea, más chido que te ha tocado treparte, güey, en carros? Porque ahorita la neta, la neta, yo tengo un Versa, güey, pero la neta es que todos son Versa, güey, ¿sabes? Pero a mí me tocó un momento donde recién que empezó Uber, te trepabas a Audis, güey, ¿sabes? Y yo dices, nooooh. Había carros, sí, cuando, es que cuando inició sí era muy, muy bueno el servicio, yo creo que lo más cañón, sí fue un día que salí muy pedo y dije, hoy me voy a dar el lujo y pedí una Suburban. Nunca más me volví a pedir. Ay, te voy a contar algo. Uy, Alto, señores, señores, basta, paren todo. Detengan esto porque. No, ve, no, hombre. O ya. Ahí trajeron de los que te gustó la otra vez, ¿eh? Sí. Deli, deli. ¿Cómo se llama usted, señor? No sé si nos dijo. César. César, César, no me pases tu nombre, César. No quieres subirte al micro conmigo. ¿En qué viajas, César? ¿En qué viajas? No, ya no, papi, ya vas a viajar en carro. Muchas gracias. gracias, mi César. Gracias, gracias. Muy amable, no, bueno. Aquí, aquí, ya, ya, ya hemos grabado el capítulo pasado y vamos a seguir grabando aquí. Nos gustan las vistas, los spots, el cómo te atienden y la comida, Luis. Sí, Ojo en Terraza Mexa, la comida es chida, la neta que sí, la neta que sí, y en las tardes se pone muy bueno la, para echar la convivencia con Chela, está bastante bien el lugar. Bueno, aquí viene la parejita, te echas unos drinks. Sí, sí, sí. Bien, y puedes llegar en un deporte público. Lo más estrella, aquí sales y caminando 10 pasos, aquí está Terraza Mexa. No hay falla, para que le caigan, a ver, a ver, yo voy a probar. A ver, entra ahí. Vamos. A ver, yo le voy a entrar este de queso. Vamos. A ver, yo este. Deli, ¿eh? Sí. Eso que dices tú, yo no me sabía eso de lo del, esos taxis como verdes, bueno, eso sube. Pero qué interesante. Ahora. ¿El taxi verde? La evolución también del transporte público es muy importante, ¿eh? El taxi que no tenía el asiento del chofer. No bueno. Y que era con un lazo, le jalaba, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí es cierto. No, era una joya. Aparte, creo que abajo del tapetito ponían las monedas, ¿nunca te tocó? Sí, sí, sí. Era muy bueno. Y, por ejemplo, le entraban a ese bochito tres personas, güey. Si tus casas eran de las gorditas, nada más dos. Pero cuando ibas a una fiesta, te sentabas abajo, Pero eso es lo que iba, güey, te sentaban en el piso, güey. Sí, sí, No, una joya. De ahí vinieron los del Iron Man, güey. ¿Sabes? Los taxis estos de color... Dorado y rojo. Y rojito, así medio raros. Y ahorita tenemos el Hello Kitty. Así es, todo rosa. ¿Cuál te ha gustado más? Híjole, es que el Iron Man estaba... Estaban elegantes los Iron Man. Sí se veían... ¿Te gustaban más? Híjole, es que estos rosas, lo siento, o sea, le dan buen toque, pero se ven medio naquitos. ¡Ah! 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 La neta, Si no tienes carro y le vas a caer a una cenita y un polango con una ruquita, sí prefiero llegar en el del color... En el Iron Man que en el otro que sí se ve como que en el Estado de México, güey. Simón, Simón. ¿Ahora en estos siempre eran el tipo de suros? Sí, güey. Sí, hay mucho suros, rosa. Bueno, los estos... En los taxis, porque ahorita ya el Versa es el nuevo suro, ¿sabes? Hay mucho Versa, mucho Aveo también. Mucho Aveo, mucho Aveo, este... Mucho... ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Pues Chevy también fue creo que del dorado con rojo. Y el Chevy todavía le tocó hasta el verde. Yo llegué a subirme a Chevy alguno que otro verde. Pero en sí el verde era bochito. Ese era muy México, güey. Era muy, muy México. Nos destacaba, güey, nos... Sí. ¿Los qué? Fueron los chupones, un taxi metro. Sí. Oh, sí. No, no, no. Varias cosas que hemos vivido en el barrio. Ustedes seguramente también que andan por ahí. Ahí dice Luis, yo no, porque yo voy... Yo soy de Morena, dice. Dice, yo dejo en el cablebus. Ah, está el cablebus, güey. Yo ya me subí el metrobús elevado. Ese está muy bueno, güey. Sí, sí, sí. Sí, es una experiencia. O sea, aunque no necesitas ir a esas zonas, vale la pena irte un domingo porque es literal una experiencia. O sea, está muy chido. Ah, es que sí, ya parece... Pero desde arriba puedes ver un chingo de grafitis que hicieron en las azoteas de la banda. Ya, le falta decir, gracias, claro, por dejarla. Gracias, te apoyas. No, el mismo grabó y le estaba a llegar con Clara, ¿no? Mira, nos están apoyando duro, macizo. Te invitamos a nuestro podcast, por favor. oye, estaré chido también en algún momento así, mamá. Ya que se pueda tener aquí algún político a ver qué platicar justo. Pero todos vienen del barrio, güey. Exacto. todos esos políticos. Pero a ver, para ti, ¿cuál sería el transporte público al que jamás te volverías a subir, güey? Vértebra. Pues es que yo creo que como mexicano está difícil decir que no te quieres volver a subir a uno, pero sí está, o sea, de los que digo, ojalá en un ratito no me suba, yo creo que a los, o sea, estaciones así de Pantitlán en hora, en hora pico. Ok. Eso sí, dices, pues ahorita en un rato que no, güey. En mi pueblo hay bicitaxis, güey. Ah, los bicitaxis. ¿En el tuyo había? ¿En tu, en tu, no. Fíjate que lo que se está poniendo de moda son mototaxis. Ah, ok, ya más fino. Ya más fino, güey. La bici ya no sube el cerro. Ah, sí. Exacto, güey. La bici no sube el cerro, sí. Güey, ahorita también hay moto de nube y esas cosas, güey. A moto, te subes a que te abrazo el cal, güey. sí. No mames. ¿No has visto? No. ¿Le darías el beneficio? O sea, ¿le confiarías tu vida a un cabrón así? No creo, güey, la neta, Está complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Si de por sí cuando traen carro manejan de la chingada, güey, imagínate, ahorita en una moto. No, sí está muy, no, güey. Los chimecos también están, es que son como, son camiones, pero muy viejitos. Entonces, esto si vas atrás, sí vas así de que, así de, hola, vea. Así, este, sí. O sea, sí está más extremo el pedo. Sí. ¿Pero también se sube a vender gente? No. Sí, sí, sí. Sí, pero ahí se suben a vender quesos, dice mamarita. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí van a, o sea, por ejemplo, hay uno que sale, pasa por Tláhuac y va hasta, creo que te come, así. Ah, ok. Puede que una vez así haya, eh. Está muy bueno esto. A ver, yo te voy a robar uno de estos. Sí, a ver. A ver. A ver, te confío. Uy, yo cuando hacía ejercicio, me abría mi, ese está culero, perdónenme, si lo hice, mi atún en el transporte, en el micro. Hola. Sí me pasé de naco. Y ahora que, cuando me he subido y veo que alguien abre que la gordita de chicharrón o algo así, digo, verga, uy, qué peo, me valía madre, el atún lo habría ido. Yo decía, yo tengo que comer y estamos igual de jodidos todos, la neta. Pero si hay esta banda que se pasa de lanza o con la comida o con el olor, Luis. Esa es una muy buena. ¿Qué tanto puedes hacer en un micro? O sea, por ejemplo, comer, ¿no? Una de esas cosas que dices, no está tan normal, pero la puedes hacer. Y lo hace la banda. Comer el faque, por ejemplo, también hay banda que se vagonea en la parte de atrás, muy cañón. Y muy rico, y más. Más cuando eres estudiante, güey. Muy rico. Muy rico. Y yo de él y... Bueno, eso. Más cuando justo eres un estudiante, güey. Tomar. Tomar. Hay banda que se avienta, se va echando su chela. Sí, o que vienen justo de la... A mí me tocó, mucho antes de tener carro, que de pronto íbamos a pedas, güey, y mi tío y yo era de que seis de la mañana salíamos, pues vámonos en micro, güey. Y ahí aplicamos. Y antes de subirnos, un six, güey. Y ahí íbamos, güey. Pisteando. Pisteando, y una vez sí nos tocó un micro vocero que nos dijo, nada más bajen aquí, relax, para que no nos vayan a parar. Pero inviten una, ¿no? Porque también vengo crudo, güey. Entonces, creo que es lo chido que también puedes conectar con esa banda, güey. No es cerrada. El del Uber, muchas veces sí te toca un pinche güey bien mamón, güey. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y es como, saco culero, estamos igual de pobres. ¿Por qué me tratas así? Mucha suerte, la neta. Muchas veces llega banda que dices, ¿puedo fumar? Y dices, sí, adelante. Pero hay otros que sí, no te dejan eso, son más especiales. No, es todo un mundo lo que vivimos a la hora del transporte público, pero yo creo que también, y no sé cómo lo ves tú, tiene que ver mucho también, obviamente de lo que ganas, güey. Porque mucha gente quisiera viajar diario en Uber, güey. Y no se puede. Para muchos es un lujo, güey. Es un lujo, realmente, es un gasto más, o sea, estamos hablando del doble, quizás, de lo que gastas en un taxi. Y en pecero, pues no se diga, Sí, no, y te la llevas más relax, ¿no? A ver, ¿ustedes qué piensan? Una vez, la vez desde que iba en el metro, y iba a un medio de coro chico, pero pues se veía que no estaba tan en la calle, o sea, entonces, y se veía que hacía videos para YouTube, dice. No. Sí me ha tocado gente que se pone a ver no por güey, en el güey, que son cine, o sea, igual me ha tocado los señores viejitos que están viendo a la Kareli Luisa, no, hombre, está bien sabroso. Pero si ya me tocó un ruco, güey, casi bien quitado la pena, güey. Digo, lo bueno que al lado de él iba otro güey, imagínate que hubiera ido una morra aquí incómodo, güey. Digo, yo sí me quedé viendo tantito porque me gusta ver la historia, ¿no? Eso es lo que me late. En un buen video, no por güey, yo necesito una historia, Luis. A mí no me puedes poner el video así que ya empezando. Yo necesito sentir. Yo necesito un contexto, ¿de dónde vienes? Se le encontró en la calle, aplicó las del torbe, ¿qué pasó? ¿Sabes? Sí, eso me gustaba, güey. Por ejemplo, lo del, ya me estoy mamando, pero lo del torbe, güey, el torbe se aplica a veces en la calle y en el transporte público, ese güey era muy loco, terminó hasta en la cárcel. Está en la cárcel ahorita, güey, por eso. Pero no era medio consensuado toda la onda. O sea, sí, pero creo que dos de sus videos no eran mayores de edad y fue, ahorita, adiós torbe, tira mejor en el bote. Ah, grandes cosas, Luis, ¿qué más has vivido en todo este proceso? Déjame recordar que me... Si alguien también ha vivido algo que nos quiera contar. Bueno, por ejemplo, a mí nunca me han asaltado en transporte público. No mames. Nunca me ha tocado ningún asalto. A ustedes sí les han tocado. No mames. Sí. ¿De a ninja, güey? Toma. Ah, como de tiburón. A todos menos, a mí nada más a mi prima, dice. ¡Ella es la del varo! Eso sí es un trauma al final del día. La coordinación que tienen esos perros, güey, porque justo ya que te robaron dices, ¡No mames! ¿Y el que era su cómplice se subió desde hace media hora? Sí, sí, sí. O sea... De hecho, cuando ahí llevamos ya estaba el güey de atrás. Y, güey, o sea, el que estaba llevando el que estaba de atrás llevaba un chingo de teléfonos porque lo estaban viviendo en una mochila de chavo. Vértebra. A mi abuelita un día un día la asaltaron y le dijeron estaban así recogiendo y mi abuelita no tenía nada, nada más tenía su reloj, se lo quita, se lo da, el cuate ve el reloj y le dice ¡Tome! Se lo regresó, dice. ¿Se les olvidó qué? ¿Se te olvidó tu abuelo en un camión? ¡No mames! ¿En qué momento? ¿Por qué? ¡Ah! Dice, ya en la casa ni nos importaba. ¿Qué? ¡No mames! Pero, ¿cómo? ¿se subieron, se sentaron? Ajá. Vértebra. Y Luis, uno, dos, ¿quién falta? Nadie se acordaba de la abuela, güey. Ahora, eso es uno de los miedos más grandes en cuestión de justo quedarte tú cuando eres niño, cuando estábamos en el metro que se cerraba y es como ¡No mames! Alguien se queda y se va o sale y se va tu papá. O sea, son como esos miedos de... Y justo tus papás te decían si un día pasó eso, yo regreso, tú te quedas aquí con policía y todo. Pero el pinche miedo de saber, güey, de decir, ¡No mames! Nunca me pasó, pero a mi mamá, la neta, cuando íbamos con... Pues era mamá soltera y cuando íbamos con ella al mercado, nos ponen... Parecíamos perritos, güey, traíamos correas, güey. Neta, correas, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Eran así como ¡Correas, Luis! ¡Correas! O sea, bueno, no de perro, pero como diseñado para niños. ¿Cuántos hermanos eran? Éramos él y yo, güey, pero imagínate a mi mamá que tenía que ir al mercado, güey, trayendo las bolsas y quería agarrar a dos. Tenía el mío que le robaran. ¿Y aquí no? ¿Y no quería caminar, güey? ¿Nada? No, güey. Bastante, bastantes experiencias. Cuando eres niño, güey, con el transporte público, creo que tienes el beneficio de no pagar y de sentarte hasta en las piernas de tu mamá o hay gente que te dé el lugar, güey. Claro. ¿Sabes? Ya, Juan, en esta edad, güey, tenemos que ser los que cedemos el lugar. Sí, sí, naturalmente sí toca alguna responsabilidad. Ya, ¿qué haces que no lo quieres dar, güey? A Chile, yo a veces que digo, saco. Esa señora todavía no se ve que se la quiera llevar la vida. Sí, a ver. A menos de que sea una señora que diga, ya está muy viejita o a lo mejor alguien embarazada, pero realmente... Ponle, ponle la embarazada, ¿no? Y todavía dices, saco, pues ¿quién te manda? Sí. Por ejemplo, hay mucha banda que se avienta casi más de una hora de transporte público, que toma metro, luego el camión y luego otro. Transborda un güey, ¿no? Transbordos locos. Esa banda es guerrera. Sí. Desigualdad móvil. Desigualdad, ¿qué? Móvil. Desigualdad móvil. Pues yo creo que... O sea, ¿todos nos tendríamos que mover en lo mismo, según tú? ¿En qué sería? ¿Cuál es la mejor opción para todos? La mejor opción es que tengamos la portación de Canadá. Pero por eso, para... Pero es que es parte, yo creo que de la cuestión que todo se centra en las mismas zonas. O sea, estamos hablando que todo en el centro y luego de ahí todo en el DF y luego de ahí todo en el estado de DF y tal. Y así, o sea... Sí, la realidad es que las mejores cosas las tienen en las mejores zonas. Es lo que decíamos también. O sea, hay taxistas que no salen de zonas. Sí, cómo no. O sea, hay taxistas que te dicen yo, Xochimilco, que nada más andan ahí rueteando entre Condesa, Reforma y todo ese pedo, ¿no? Nos pelucean un poco a las otras zonas. Y tenemos a los señores que no van para allá, güey. ¿No? Que son de aquí del barrio, que son de la zona que le dices... Que hasta se saben los atajos, güey. Sí, cómo no. Que tú no te sabes. Tú vives toda la vida ahí y no te la sabes, pero ese güey sí se la sabe. Entonces, sí es. Creo que ahí es un plus bastante importante. Yo nunca he olvidado a nadie en el transporte. ¿Tú has olvidado a algún familiar en el transporte? No he olvidado cosas, pero... No he olvidado personas, pero sí cosas. Yo recuerdo en algún momento que fue... Estaba... Salía de una peda. Y de repente llevamos de regreso y este... Y fue como... Híjole, es que ya no encuentro mi... Mi celular. Iba muy pedo. Este... Y entonces no lo encontré y le digo al chofer, oye, no encuentro mi celular. Este... Entonces dice, no, pues no sé. O sea, ahí ve cómo le podemos hacer. Este... Y yo así de... No, pues es que... No recuerdo. O sea, como que fue como a ver, déjame buscar, tal, todo. Este... Y en eso me dice, pues mira, ¿cuánto darías por tu celular? No mames. Porque en una parada antes pasé a Loxo a comprar algo, me volví a subir y ahí le digo, no encuentro mi celular, tal, tal, tal. Y me dice, ¿cuánto darías? A ver, pero ¿cuánto darías por tu celular? Y así de, no mames, este güey lo tiene. Eñerote, güey. Y le digo, ah, tú lo tienes. Y dice, dice, no, no, no. ¿Cuánto darías? Y así de... Va a ponerme a buscarlo, dice. Y sí le dije así como, pues así, o sea, ya como que arrinconado, enojado con la situación, pero no tienes de otra, ¿no? Así de, va, va, va. No, pues te doy este... No me acuerdo si le dije 500 o tal, ¿no? Este... Y no recuerdo cuánto quedó, si me pidió más o menos y ya. Le dije tal. Dice, ok, va, aquí está. Y así de... Y lo sacó de su bolsa, mira. Sí, o sea, literal. ¿Aquí andaba? Dice, lo tiraste ahí, pero pues ya con la lana, ¿no? O sea, sí me enojé, pero también, pues, es parte de justo subirte hasta la madre en un... Sí. A un transporte público, ¿no? Sí, es como que de los riesgos que conlleva. A mí cuando trabajé de Uber me tocó que olvidaron, una chava olvidó ropa, güey. Pero una bolsa así de pura ropa interior, güey. Ok. Pura tanga, güey. No, mandes. Pura tanga, güey. O sea, y la chava así de que porfa, tráemela y te doy extra y todo, pero yo ya había agarrado un viaje, güey. Entonces, y la chava la dejó en la parte de atrás. Entonces, vengo contestando sus mensajes de la bolsa y cuando volteo a ver si estaba la bolsa, pero yo ya traía pasaje, volteo a ver si está la bolsa, la señora que subió conmigo traía dos hijos, güey. Y a los niños así estirando las tangas, güey, y todo el pedo. Obviamente su mamá cuando se dio cuenta se las quitó y todo. Y me dio mucha pena a mí, güey, porque la señora creyó que era mi ropa, güey, o de mi esposa, no sé qué debería pensar. Joven, aquí hay una bolsa. No, enputada, me dice, mira, ¿sí me quitas tu ropa interior de acá? No. Yo, verga, güey, qué peda, güey. Y yo, bueno. Y la regresé, güey, me acuerdo que regresé eso y una vez también regresé a un celular, güey, y por el celular, pero ese sí de que se le olvidó, me contactó y le dije, pues sí, te lo llevo, deja como un viaje y llegando, mira, mil baros, güey. Es que sí, pues, o sea, sí está chido la neta. Está chido cuando no te lo piden, como tú dices, pero a ti ese don sí te aplicó la del... Sí, güey. La chida, papi. Sí te robó machín, eh. Sí, mon. No, bueno. ¿Cuánto llevamos banda? ¿Cuánto llevamos producción? Dice ese güey, no grabé, no, mam. 27 minutos. Ah, güey, 47. ¿47? Ah, güey, todavía tenemos como unos 10 minutos, 15. Vale. Por si quieren agregar algo ustedes, chicas del barrio, latinas. Ah. A ver, ya dijimos todos, dijimos Uber, tal, moto. Oye, no, antes yo tenía muy bien y era de que, bueno, cuando tenía 18, 7 años, un pedo, así, tenía que irme desde mi casa, era como, ya te tomas la combi, de ahí llegas al metro, del metro era a Oceanía, de Oceanía, no mames. Era hasta, a, ¿cómo se llama? A Buenavista, de Buenavista tenía que tomar el curso urbano y ya llegando hasta la última estación tenía que tomar otra combi para llevar a su casa. Vértebra. Yo que iba a Sotoluca y no tenía dinero. Hasta todos. Bicitaxi. Es el que yo contaba de un pueblo, güey, pero, si es más viejito este güey en su lugar. ¿Se olvida como dealers? ¿Como dealers? Los dealers, sí, es cierto, güey. También los repartidores de comida, se dio mucho que ahí, se volvieron, o sea, ¿cómo? El pinche narco, güey, o el general, esta gente mafiosa, se la sabe, güey. Porque tú ves las películas y dices, te pintan de que según se disfrazan de barrenderos y se infiltran. Pero ¿no viste cuando agarraron al hijo del chapo? Pinches fotos o videos de acá, de carros de Telmex que les quitaban el techo y salían los, güey, yo decía, ¿qué pedo? El ingenio que tiene la gente y ahorita al menos en la ciudad se dio mucho eso, güey. A cada rato paraban a choferes de Didi, Didi Food y de Where It's y en lugar de traer comida traían los quilotes, güey. Los quilotes, güey. Qué cañón, Sí, o sea, me llevó a tocar también una vez que me subía a un taxi, no sé si lo hizo por asustarme acá que le dije, no, pues soy de Sochi y me empezó a contar, no, yo era dealer ahí en Sochi, güey, yo vendía, de hecho, la mayoría de los taxistas a quien tú le preguntas, más los de las zonas de los antros siempre traen un periquito que venderte, güey. Nunca lo he averiguado, güey, la neta, nunca le he preguntado a alguien, me ha dado miedo, ¿pero crees que sí? Pues yo creo que naturalmente sí, si encuentras el contacto adecuado, pues fácilmente te puedes expander, es parte justo de lo que es el mexicano y yo creo que también parte de eso es los taxis que también venden cigarros, dulces, que aplican la de expander el negocio. que ya se la saben, yo vi uno que tiene hasta atrás como un menú, güey, cigarros tanto, refresquito tanto y todo. Pues es que si ya tienes la unidad y mucha gente se sube, pues güey, hasta había un compa que era chofer que daba clases de inglés, que así como quiere tomar clases de inglés, te va llevando, nada más me cobras un extra y te voy a enseñar lo que quieras, güey. Esa no me la esperaba, ¿eh? Es una buena inversión. ¿A dónde crees que lleguemos? Al menos con toda la tecnología y con todos los avances que tenemos en la vida? ¿A dónde vamos a llegar? O al menos el transporte público, ¿a qué va a llegar? Con todos estos avances que estamos teniendo, güey. Yo creo, esperemos que sí, el poder llegar a un transporte aéreo, güey. O sea, tipo como el cablebus. Allá es la zona porque es cerro y así, pero yo creo que sí pintamos para que eso nos libere porque sí llegamos a un punto en donde ya hay un chingo de... Ya hay gente, un chingo de carros, de vehículos en toda la ciudad, ¿no? Así es. Yo esperaría que pudiera hacer por ahí. Yo también lo he platicado con el Luis de, güey, algo aéreo, güey. O sea, lo de los cablebus, como tú dices, pues esa onda es como de cerros y funciona. Acá está un poco más complejo, ¿crees? ¿Cinco qué? Nuevas líneas de metro. De cablebus. Es que sí, güey. O sea, nos podemos ir como muy fantasiosos y así, pero tú volteas a la Ciudad de México y está rodeada de cerros. Sí. A lo mejor muy lejos, ¿no? Pero son cerros. Sí, o sea, te tiraría un paro a la... Sí, sí, sí. Uno de aquí hasta Xochit, a mi cerro. Pero yo que sí, güey, güey. No mames, o sea, sí libera muy cañón. Esperemos, nos toque verlo. ¿Crees que nos toque... ¿En qué año crees que nos toque que ya no haya choferes manejando? No mames, choferes, vertebra. Estamos hablando que yo creo que al 3 mil, güey. No mames. Así fácil. No, güey. ¿Neta tanto? Así para cho... Para que no haya... Así para que pongas tu vida en un robot o en un sistema así de... Ah, güey. Ah, ok. Porque ya están estos de Tesla, si los has visto. Sí. O sea, ¿tú crees que neta hasta el 3 mil le avientas tantos años? Aquí en México, sí. Ok. Para que todos tengan ese mismo transporte y sea tan económico para que toda la gente... Ah, claro. Ajá, sí. Para que esté al alcance de todos, iba a pasar. Apenas hubo un accidente de todos los testos que iban produciendo inclusive sin chofer. ¿Por qué no se hicieron la cárpula? No mames. O sea, no es confiable. Sí, bueno. Puede ser que no nos toque vivir eso. ¿Crees que no nos va a tocar ver eso? Nuestros ojos no van a ver eso, Luis. Choferes, yo creo que no. Así, choferes, robot, no. Ok. ¿Qué es lo más que vamos a llegar? ¿Qué es lo más que nuestros ojos van a ver, al menos, hasta nuestros últimos días de vida, en esta evolución que tenemos? Yo creo que a lo mejor podría ser, si neta le hacen bien las cosas, o sea, pon tú. Es que no quiero hablar de política porque este cabrón está aquí. ¿Cómo que ahí se va? Se va de braillar. Pero, o sea, si llegamos como a una estructura en donde el presupuesto no se reparta así de, no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y tal, que hago un mando así de, yo la neta soy director de transporte público, y todos los transportes públicos de todos lados me tienen que rendir cuentas a mí. Todos. Todos, todos, todos. Entonces, ahí yo creo que tendrían que seguir un mismo sistema para que todo esté regulado. O sea, que no sea el, este micro es Don Pepe, que también chupa, y el taxista acá lo compró con su primo y no está registrado nada. O sea, ya como debe de haber una red global de transporte, como todo debería de ser, ¿no? Sí, ya no vamos a ver tanto estos pinches taxis pirata y ese pedo, ¿no? Ajá. Yo creo, es que yo sí me, más bien yo estaba pendejo entonces, güey, pero yo sí me debrayé y dije, yo creo que en unos añitos sí vamos a ver, o sea, pedir un Uber y que venga un Tesla y que no venga manejando nadie, ¿no? Yo me debrayé un poquito, a lo mejor estoy pendejo, pero yo dije, ¿qué te gustan? Unos 20 años. Pero no, ¿verdad? Me estoy mamando. Es que, ¿sabes qué? Sí tendría que haber una disminución de muchísimos carros, o sea, del 50% de los carros y de, o sea, yo pienso que tu primer paso sería poner cámaras en cualquier rincón del Distrito Federal. O sea, cualquier hasta mínimo callejón está monitorizado por una cámara. Ok, sí. O sea, eso tendría que suceder. Sí o sí. Sí o sí. Ya después de eso, ya a lo mejor ya tienes control de que existe ese pinche callejón, güey. Ok. Y ya a lo mejor ya viene como la onda de corregir calles y quitar un chingo para que un Tesla pueda manejar bien, güey. Luis, rey, para alcalde de Tlahuac. No, Vanita, muchísimas gracias. Estuvo bastante bueno el Coto. No, no, no nos habíamos visto, mi Luis, pero ahora va a ser muy constante el que nos veamos, ¿sabes? Así es. Tocando temas que justo también le vamos a estar preguntando aquí. Nos vamos a casar. Claro. Vamos a hablar de bodas también. Pero justo aquí déjenos en los comentarios qué otro tipo de temas les gustaría que tocáramos, qué otro tipo de temas hablar, como de qué otro tipo de cositas hacerle caso al público, ¿no Luis? Porque yo creo que también ellos, así como ahorita estos güeyes que se atrevieron a decirnos cosas, yo creo que la gente también nos quiere contar varias cosas o decirnos, ¡eh, hablen de esto! A mí me ha pasado esto, ¿qué pedo? Así es, que pongan la banda ahí en los comentarios qué les toca a ustedes vivir ahí en el transporte público y así es, estaremos viendo este podcast. Este podcast y ya saben que le pueden contar lo que quieran aquí a sus compas de barrio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!